¿La memoria de tu teléfono no es suficiente? Obtén hasta 15 GB de almacenamiento gratis en Google Drive. Esos son hasta 65 GB de almacenamiento, bastante espacio para guardar y compartir de forma segura tus fotos, documentos y demás archivos. Gratis por dos años, porque más memoria es mejor. Moto X con almacenamiento en Google Drive. Accede a tu información donde tú quieras.